Se le gana al mercado queriendo medirlo. Se le gana siendo disciplinado. No se le gana al mercado queriendo medir a qué horas debo de entrar a los bienes raíces, a qué horas debería de vender los bienes raíces, a qué horas. No se le va a ganar, muchachos. No se le va a ganar midiendo las cosas de cierta manera. Se le gana siendo disciplinado. Yo he tenido, por ejemplo, tratos donde fui disciplinado en la compra, fui disciplinado en la venta y después de que yo lo vendí, alguien más lo vendió por menos y pues le perdió. Ahora, he tenido tratos donde fui disciplinado en la compra, fui disciplinado en la venta y ¿qué crees? Después alguien más lo vendió por más. Me hacen la pregunta, oye Raúl, ¿no te sientes mal cuando alguien más vende la propiedad por más cuando tú pudieses ver ganado esa cantidad? Digo, no tiene nada que ver. Mi disciplina me paga, no el mercado. Mercado. Mi disciplina me paga, no el mercado. ¿A qué me refiero? No me paga que yo quiera medir el mercado. Porque si quisiera medirlo, entonces estuviera asegurándome de, ok, voy a esperarme a que X cosa suceda y cuando X cosa suceda, entonces lo voy a poder hacer. Y la verdad es que la gente que hace eso termina perdiendo más, ok, y está bien claro al respecto. Por eso es bien importante que ustedes entiendan ese.